En la selva del Perú, en una ciudad que se llama Rioja, hay un grupo de pobladores que desde hace un tiempo ha preparado un jarabe de fierro. Ellos dicen que con este jarabe casero, ellos combaten la anemia y que además les da muchísima energía. Vamos a ver la nota de los chupafierros. Y ahora, ¡el milagro verde! La receta es muy simple, jugo de caña hirviendo en una paila y mucha chatarra, tierras inservibles al gusto del paciente. La vida en el campo es ruda y las faenas diarias demandan mucho esfuerzo, una fortaleza de hierro. Pero por increíble que parezca, en la zona de Rioja, en la Amazonía peruana, la tradición popular atribuye las condiciones físicas de sus habitantes a un extraño brebaje. Lo que se prepara a base de fierros en desuso, y cuanto más oxidados, mejor. Se trata de la chicha de fierro, un pseudotónico vitamínico que según sus consumidores mantiene a los niños alejados de la anemia y a los mayores con un vigor juvenil. En las huertas riojanas, bellos rincones de gente encantadora y particulares costumbres, se cree aún, en pleno siglo XXI, que este líquido verdoso ha sido el secreto de la salud de sus antepasados. Se prepara con jugo de naranja, se prepara con jugo de caña, y se prepara así más normalmente con chicha de maíz. Hay que hervir una paila con jugo de caña desde un día antes. Como si se escogiesen los frutos más preciados, buscando el punto exacto de madurez, se eligen los insumos más apetecibles para esta metálica bebida. Escoria es rumbrosa, mostrando sus apreciadas características, color de zanahoria. Si ayer fueron rejas, catres, herramientas, clavos o piezas de automóviles, motocicletas y bicicletas, puestas sobre la leña ardiente, la chatarra se transformará, por obra y gracia de la imaginación popular, en un ferroso tónico. Don Manuel aprendió a elaborar este remedio casero, jizgando a su mamá. Por eso, sabe qué piezas ofrecen los mejores jugos. No es porque es hierro, tiene que ser un hierro acerado, porque si es un hierro débil, no, no, no sirve. Más es óxido que el hierro, tenemos también un piñón, y acá tienen que que sirve, porque es acerado y oxidado, todo en conjunto, piñones, esto es este, de carbón, pero de parte de la cruzada, de parte de la toda. Eso sí, la más estricta tradición demanda que se elijan primero los tierros más antiguos y oxidados. Los nuevos, esperen su curso. Mejor esperen para el óxido puro, porque el óxido no nos hace daño porque muere con el fuego. Además, los metales deben llegar a rojo vivo, para estar en condiciones de unirse al extracto de caña y que se produzca la ebullición. Según los expertos, la mejor evidencia de que la medicina está lista. Yo me voy a hacer un chala para arriba, o chorón como dicen, palioso. Con eso a los ocho o diez ya estaba rojo arriba y ya están ahí. Y ahí tienen que trabajar, tienen que comer, y todo. No espere sabores agradables, ni tenga ínsulas de cibarita. Como decían las abuelas, mientras más amargo, más saludable. Sin embargo, el jugo de caña es un magnífico distractor en este tónico, que los niños riojanos beben antes del almuerzo. Yo tenía una amiga que ya estaba completamente, cuando tenía la edad, era de dos años y medio, así me dice. Se hinchó una barbaridad. La medicina, pues, es como el hierro quemado y el jugo de naranja. Saqué el jugo y ahí con el hacho y el herraje. Como le vi de tomar ya, se levantó la criatura, que era completamente como hueso y cuero, nada más. Algunos aseguran que nada mejor que una terapia con chicha de fierro para curar la anemia que azota a la población. A mí mismo, que me sanan, y me dicen sanan mis hijos con eso. Entonces ellos ya me piden cada vez, hasta jóvenes, para que vayan al deporte. Pucha, ahí tengo, los muchachos no se cansan. Esos son buenos jugadores. No es de la internacional, pero sí que te coge yo para acá. Sin embargo, el médico de Rioja no sale de su asombro frente a esta antigua práctica y aclara una pequeña confusión que parece ser el verdadero origen de la chicha de fierro. Las anemias carenciales son por evidencia de hierro, no por evidencia de fierro. Aún no está usado para construcción o para algún tipo de trabajo en el campo. El hierro es el alimento que se usa en los medicamentos para tratar las causas, en el caso de anemias. Por ahí hay una diferencia, ¿cierto?, entre hierro y fierro. Es un tipo de metal, en los estados cuidados, y el óxido de hierro no es un compuesto que se disuelva con el calor fácilmente. Así que probablemente lo que estén consumiendo, ¿verdad?, hay un elemento que poco o nada va a hacer por tratar las olimas calizadas. Se respeta, pero no se aconseja. Es la sentencia de la especialista capitalista. Este método va a hacer que el hierro esté disponible en esa sustancia líquida, que la caña de azúcar mezclada, para quitarle el mal sabor. Pero el riesgo que tenemos es que no solamente se está viendo el hierro, sino otros elementos que tengan estos fierros. Son aleaciones de estaño, aluminio, plomo. Entonces, pueden convertirse en elementos tóxicos para el ser humano. Finalmente, con chicha de fierro o sin ella, lo que sí seguirá robusto es el ánimo de los riojanos. Gracias a su apego a esta y otras tradiciones de sus ancestros.